Hola amigos exploradores de Rey Vlogs ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en Puebla Y vamos a estar explorando una ex hacienda Llamada El Vaquero Y pues bueno amigos, ya saben Como todas las ex haciendas Tienen una historia, hace un momento la pregunté Y dijeron que El dueño de aquí tenía pacto con el diablo Y de un día para otro Ya que había logrado tener todo esto Todos desaparecieron Sin ninguna razón aparente Así que bueno, acompáñennos a explorar Hijo, les escuchan los coyotes a lo lejos Espero que no nos pase nada Acompáñennos a esta hermosa exploración Y conozcamos la bella Ex hacienda de El Vaquero Las exploraciones tienen un solo sentido Investigar parte de lo que se desconoce Investigaciones Rey Vlogs Andamos aquí con varias personas También Con el pollo que es el que ya ha ido ¿Ya has visto mi pollo? Ya Varias veces ¿Y qué tal está ahí? Está chingón, está bonito Ahorita vamos a ver No te vayas a caer Ahorita te vas a estar atupellando un tractor Vean nada más la vista que tenemos aquí Mientras vamos de la camioneta Por ahí hasta el fondo tenemos el Isla Cigua Y pues a un lado está el Cocatépetl también Vean, hay muchos medios de transporte acá chidos Por ejemplo, este Un 생각이, hay muchos medios de transporte acá ¿Quién te vas a algún dunno? Sí Mira, me gusta Tú bueno amigos hemos llegado a este lugar y la verdad es que tenía una bonita vista ahí está todo despejado a la isla sea wet ya lo están tapando las nubes realmente e incluso a cambio como que madera fina en esta madera se ve que es fina y está aquí destrozada tal vez podríamos hacer algo por ahí también creo yo que hay bastantes animales por acá que el día de hoy también me viene preparado me traje un machete vean este machete chequense en este machete que me traje tipo rambo la verdad es que este me lo compré baratito por ahí en la palería por acá se llama después de la marca trooper como que 150 130 costó pero voy a llevar por si hay alguna serpiente de acá o algo así no lo da no las destrozamos llevamos y las podemos buscar incluso bajo las piedras no y ahí por ejemplo es de un hormiguero o excelente la verdad es que aquí queríamos venir de noche amigos pero se nos cegó bastante bastante de tiempo ya que lo intentamos hacer como unas 23 veces y llovió en la noche es que ya no pudimos venir a explorar por acá quien sabe si si hay aservientes por acá supongo que tal vez sí pero tenemos que buscar un mejor lugar de rocas aquí simplemente son como que muchos cuartos pero de igual manera está cool imagínense quién sabe que habrá pasado aquí porque se ve como que en sus dedos de una persona que era bastante adinerada ahí por allá hay un cuarto a ver vamos a ver bueno amigos realmente déjenme decirles que está chido a mí me gusta demasiado hacer este tipo de exploraciones este es como que una zona no tan urbana no supongo que está lleno de serpientes de hecho me dijeron que también aquí había armadillos conejos e incluso zorrillos vamos a escuchar uno ahí un silvidillo tal vez me andan llamando a mí vean aquí hay cosas medio raro vean por ahí incluso hay como una capillita está medio raro acá aquí ya estamos de aquí del otro lado acá están mis compañeros con los cuales vengo que andan visitando el Oxxo híjoles amigos acabo de encontrar dos hombres de aquí ¿quién sabe qué estaban haciendo? creo que se estaban dando amor poquito vamos a entrar acá vive libre o muere chéquense en esto un mensaje acá que vamos a encontrar incluso aquí ni siquiera se se salva de ser vandalidad las cosas de aquí abandonadas obviamente pero esa esa frase es un poco célebre acá dice vive libre o muere queremos ser libres no ya valió que eso aquí está el baño aquí está el baño también este era el baño no era a ver acá buenas no sé si esto haya sido una maceta ¿no? supongo hubiera estado chido que encontráramos un tesoro acá que alguien haya enterrado unas monedas vean incluso me doy cuenta que aquí las paredes están hechas todavía de adobe mira vean es como tierra están hechas de adobe aún acá interesante creí que estaban hechos de puro ladrillo que como que ya eran más nuevos ¿no? aquí hay varias habitaciones e incluso pareciera que lo hubieran hecho como un pequeño hostal ¿no? buenas aquí hay excremento de ratna podría ser que incluso aquí abajo haya una serpiente ¿no? estaría chido no creo no y si hubiera ya la hubiera matado pero no muy pesada no creo que haya uno iba ahí amigos ahora aquí encontramos un lugar donde me dicen que eran aquí como que los graneros vamos a subir una de la parte más alta me pregunto si estará hueco por dentro si está hueco híjoles ¿cómo le hacían para entrar acá? quien sabe buena idea parece que tenía como una escalera aquí bajaban si ya está partida la escalera era como una escalera de varilla ¿no? nada más para bajar nada más espero que no se colapse el techo porque no 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 es de tabique nada más ¿no? si así es no 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 puedes bailar brincar goza la vida bailar fíjense amigos si tan siquiera hubiera una escalera por acá o forma de entrar me gustaría entrar ¡hey! vean estos arbolotes seguro tienen muchísimos cientos de años como incluso las enradaderas lo han subido no sé si por acá de este lado podría ser que haya un riachuelo porque veo que por allá abajo pasa un puente vamos a ver a ver qué rollo todos los de allá eran corrales así corrales y todo lo que era donde vivían los trabajadores y la parte la parte que tomamos así para allá es donde vivían los hacendados o sea los dueños de la hacienda vamos para allá vamos nosotros te seguimos a ver bueno podemos ver que realmente está bellísimo miren aquí hay como que unos ductos medio gachos donde uno incluso se podría meter aquí si está medio gacho ¿eh? hello hello hey que que rollo jajaja 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 y pues varias ramas y estas eran las puertas donde se sacaban el maíz el trigo y no sé qué otra guardaban pero aquí era el elemento aquí además almacenaban los alimentos maíz y frijol ¿no? frijol sí ok vamos a sumarnos así por acá si realmente pasaba un río por acá no al parecer al parecer no de este lado amigos podemos observar donde hace un momento nos estaban diciendo que vivían los arrendadores o sea las personas dueñas de este lugar vivían muy bonito porque incluso tienen aquí el camino apedrado y todo el rollo eso está chido necesitamos una serpiente miren yo pienso que en una anterioridad por aquí si corría un riachuelo bueno es lo que yo quiero pensar vaya hermosura acá alcanzo a ver que ya se está desgastando y muy pronto va a derrumbarse ese lado también miren acá había una pequeña fuente y esta no creo que haya sido como los de los deseos aquí hay un poco de cerillos que esto nos podría ayudar posteriormente para hacer nuestro propio fuego así que lo único que me voy a llevar va a ser esto que esto nos podría ayudar esto nos podría ayudar en un futuro miren la fachada ahora sí procedemos a a pasar miren dicen cartel la verdad la verdad es que está muy bonito pero como siempre me pregunto todo lo que podría haber pasado aquí una gran historia seguramente ¿no? ¿qué es esto? no ma dice me cogieron aquí no ma ¿quién te cogieron acá? pobrecito el de la persona que se cogieron aquí mis condolencias oh miren aquí incluso todavía hay este una chimenea que se ve que pues recientemente fue usada todavía la verdad es que si hubiera estado cool haber acampado acá déjenme ver los otros cuartos rápidamente aquí las ventanas están todas rotas oh ahí hay una lagartija lagartija está hermosa de colores no sé qué animal sea realmente es como que un dragón cornudo no sé si alcanzan si le alcanzan a ver ustedes por ahí ojalá ahí sí se vea por allá abajo veo algo amarillo ¿qué es amarillo? creo que es un hongo cuidado no voy a alzar mi cabeza y enterrar uno de estos vidrios lo sigamos este era el baño miren incluso aquí hay un encendedor bueno todavía lo podemos usar este a fuerzas no lo llevamos pues no lo sé ustedes compañeros pero la verdad es que estoy disfrutando de este pequeño viaje aunque ustedes están viajando junto conmigo virtualmente ¿no? me dicen que por aquí hay otras escaleras yo chisme yo ando chismeando todo por acá no simplemente era como otra recámara con todo y su baño simplemente que aquí si está bien vaciado por alguna extraña razón no sé si alguien se haya venido a vivir acá o por lo menos aquí nos dimos cuenta que las personas si tenían más vaciado este lugar ahora si avancen avancen junto conmigo de este lado no hay nadie en casa hace un momento me estaba asomando por acá y había animales a lo mejor ahorita podemos venir hacia acá que raro ahí este allá este un sonidito medio raro puto del Moy puto del Moy ¿quién es del Moy? vean te amo Mariana ay el amor acá este cuarto si tenían una construcción diferente yo creo que este era el cuarto de los hijos oh acá tenían como un asador una super chimenea más grande vean nada más y allá tenemos a los demás chicos tirando oigan acá hay una lagartija para que le den con el charpe no si quieren la botella va a ganar 100 dólares 100 dólares híjoles yo quiero participar ahorita ahorita ahí voy híjoles amigos me estoy perdiendo de esa competencia el que gane va a ganar 100 dólares por romper o darle a la botella déjenme voy para acá vamos a subir a la planta alta uy vean acá como les digo que está hecho esto de adobe yo creo que incluso estos de acá que son de madera soportaban el piso pero pues ahí está muy pequeño no pues si llegamos a la azotea y así se ve desde arriba nada más vean nada más el vaquero se llama acá tenemos una entradita de luz donde podemos observar más este lugar ok de este lado no hemos venido tan bien por ahí vi unas lagartijas aquí hay bastante lagartijas así que tal vez por aquí puede haber serpientes ahí se conectan a los cuartos que ya fuimos de hace un momento el patio estaba demasiado grande de este lado ya está incluso hasta lavadero creo aquí también estaban los lavaderos vean como que los cuartos de servicio de este lugar San Simón ¿qué? alguien de YouTube vino y pues ya no se ve lamentablemente el canal de este YouTuber que vino para acá vean nada más ¿qué tal si agarramos? si lo marcamos nosotros también acá con esta navaja que es la navaja Ray Plox vean nada más la verdad es que esta navaja que viene con lo de Ray Plox está preciosa así que vamos a marcar acá no nos íbamos a suscribir pero pues ya no ya no podemos así que vamos a hacer esto dejar nuestra marca si los demás pueden porque yo no ¿verdad? ahí está ahí dice Ray Plox y pues bueno amigos si ya llegaron hasta de este punto y les está gustando esta exploración y son nuevos por favor suscríbanse ven a Ray Plox bueno ahora ya estamos por fuera de lo que fue este lugar bello bellísimo bellote ¿no? y pues así se ve por fuera por acá de hecho me gustaría encontrar este bueno una serpiente y matarla y comerla estaría chido buscando entre las rocas podría ser que haya una no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada amigos a ver acá ¿qué podría ser que sí? tampoco hace un momento por acá fue donde vimos la la lagartija y eso que creí que era un hongo realmente es como un tipo de no sé es algo muy raro no hay nada vean amigos este tronquisísimo la verdad es que no estoy seguro pero imagínense cuántos años no tendrá vean nada más qué belleza ¿no? se ve que realmente cientos de años de hecho creo yo y mejor dicho afirman los especialistas que los troncos se miden su edad viendo las circunferencias que llevan dentro ¿no? que son como si fueran capas tras capas de la corteza vean nada más ¿no? lo cual de hecho deberíamos de llevarnos para tener un poquito de yesca posteriormente chéquense aquí hay una cuerda que pareciera que incluso fue como para ahorcarse porque realmente aquí abajo no hay nada no serviría de nada ¿no? al menos que haya sido para detener un tronco que ya no está pero pues tampoco hay residuos de tronco por ahí imagínense poder darle un machetazo a este tronco y dejarlo enterrado si ha de ser muy difícil bueno mis amigos espero que les haya gustado este video ya saben recuerden suscribirse puntuar y comentar para más videos así nos vemos hasta la próxima les mando un abrazo donde quiera que estén suscríbete o 20 años de mala suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.